Hola y bienvenidos a... Un Straub Pool Efectivamente Un vídeo para un Straub Pool Para la serie de la película Del videojuego Del Straub Pool Un Straub Pool, a ver, explico Este verano, ya dije, o ya lo expliqué en algún live stream seguramente Que iba a hacer un vídeo anunciando los live streams Todos los live streams que íbamos a hacer durante el verano Que durante el verano íbamos a hacer muchísimos live streams Y que anunciaría estos días Las series que haríamos y todo esto Esto es el vídeo de antes, no es todavía ese vídeo Haré un videoblog super cutre Eventualmente esto es otro videoblog super cutre Pero solamente para decir que hay un Straub Pool Para votar a las series que más os interesaría Sobre las que he dejado en la descripción A ver, en la descripción, quiero decir, está el Straub Pool Para las series de juegos que probablemente haga este verano Para ver los juegos que tienen más interés para la gente Los que más los votan y todo esto El Straub Pool va a ser distinto a los de normalmente En lugar de votar a un solo juego Porque van a haber 300.000 Podéis votar a varios O sea, se puede votar a todos los que se quieran ¿Vale? No votéis a todos porque entonces no vale pana Pero es para que se vea a los que más le interesan a la gente Pero se puede votar a varios juegos a la vez No solamente a uno ¿Vale? Pero he puesto varias cosas Incluso algunos otros juegos que ya Que ya... Incluso algunos juegos que estoy seguro que voy a acabar haciendo durante el verano Y los tengo medio planificados Pero... Pero sobre todo juegos que a lo mejor han salido en otras votaciones Que aún han salido votados y cosas así Incluso hay juegos más largos Incluso hay juegos con historia y todo eso Pero la idea es Le dais al Straub Pool Y votáis a varios No solamente a uno Luego no la liéis Que vota nada más que a uno Pues le dais a varios Así que lo digo ya Le podéis dar a varios Los que más os interesan de los que hay en la descripción Porque a lo mejor no va a decidir del todo Qué series voy a hacer Ni en qué orden Pero a lo mejor un poco Pues si estoy dudoso entre un par de juegos Digo pues este lo hago Este antes y este después O yo que sé ¿Vale? Durante el verano los live stream van a ser casi diarios O sea que Espero que dé tiempo a hacer más cosas Ahora dicho esto ¿Vale? Y aunque no es el vídeo oficial para anunciar todas las series En qué orden van a ir Y qué días van a estar para cada cosa ¿Vale? Lo que sí que voy a decir En el Straubbull No está El Xenoblade Chronicles Porque ese va a ser el juego de los sábados O sea Es para decidir todos los demás Pero los sábados Todos 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 los sábados De aquí al fin de los días Probablemente Serán Xenoblade Chronicles Para cuando lo quiera terminar Quién sabe Pero eso Xenoblade Chronicles Será los sábados Por eso no está en la votación Por eso no está en ninguna parte Porque ese ya está asegurado Porque ya salió de antes Por lo demás Hay un montón de tipos De juegos ahí abajo De distintos géneros O sea que votar un poco Variado a lo mejor De distintos géneros Y todo esto Porque probablemente Lo que voy a hacer Es reservar un día Para un tipo de género Distinto O para una serie Que tenga relación O yo que sé Un día de plataformas Otro día de yo que sé qué Estoy diciendo esto Pero todavía no he hecho el Straub Pool O sea que aún tengo que hacerlo Pero bueno Así que eso Fantástico Pero bueno Que está ahí Estará ahí Espero El Straub Pool Le dais y votáis Y ya para ir viendo Un poco el interés Que hay por las series Que propongo Y eso Y si Seguro que se me han olvidado Juegos y todo esto Decid en la descripción En los comentarios Si eso O en Twitter O como sea Proponer más cosas A ver si Se me olvida algo A ver que a lo mejor He dicho en algún momento Que quería hacer Incluso decir que quería hacer En verano Porque a lo mejor se me ha olvidado Puede pasar O proponer cosas Que se puedan hacer Durante el verano Y eso Y ya está Nada más Un Straub Pool Un Straub Pool Y decir que Xenoblade Sigue estando O sea Xenoblade se hará ¿Vale? Es una vana promesa En este momento Pero Eventualmente Y por eventualmente Quiero decir ¿Vale? Tenía que haberlo dicho antes 4 de julio 4 4 4 de julio O sea Sábado 4 de julio Efectivamente El primer sábado De Xenoblade Será el sábado 4 de julio Pero a lo mejor Empezo un poco antes O a lo mejor Ya estoy empezando a hacer Este fin de semana Incluso Más live streams Ya Aunque sea libres Aunque sea yo O que ese Pero Live streams En la descripción Está el Straub Pool Y los live streams Son en Twitch Y si a estas alturas No sabéis Cuál es la dirección De los live streams Mal lo llevamos ¿Vale? Pero debajo De la del Straub Pool Lo pongo Por ahí No vaya a ser Y además La dirección de los live streams Madre mía Todo ventajas Todo ventajas Definitivamente Ahora ya sí que sí Xenoblade sigue existiendo Por amor de Dios Eventualmente este verano Y por eventualmente Quiero decir 4 de julio Y el resto Y el resto votar ahí En los jueguecicos Y podéis votar A más de uno Y más de dos incluso Y hasta me atrevería A decir que más de tres Votar a cascoporro Y ya está Venga Los que más os interesen Básicamente No votéis a los que Menos os interesen O yo que sé Y ya está O no conozcáis Ni de nada ¿Vale? Así que eso Pues ya está Venga Ya termino de verdad ¡Adiós!